Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal, yo soy Silvia Chen para los que no me conozcáis y en el vídeo de hoy os traigo un super super haul de Aliexpress, que tenía ya muchas ganas de grabárnoslo en el vídeo de hoy como siempre os traigo clones, maquillaje, joyitas deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por Karma, que es una extensión de Google Chrome sirve para que consigas ahorrarte el máximo dinero en tus compras online y también para que obtengas códigos de descuento que no sabías que existían yo ya sabéis que soy super fan de comprar online, así que os dejo el enlace en la cajita de descripción y también os voy a enseñar por aquí cómo se instala, es super fácil de instalarla y lo que a mí me gusta mucho de esta extensión es que tú puedes crear listas de los productos que te quieres guardar yo por ejemplo pues me hago una lista de lo que me quiero comprar una vez ahorre además entras a cualquier tienda, te sale la opción de guardar producto también lo que yo hago es marcar la opción de que me avise cuando baje de precio y así pues si algo me parece un poco elevado pues le digo a Karma avísame y si baja de precio entonces caigo y lo compro y también decir que en algunas compras específicas te devuelve dinerito en Paypal ojito, que devolver dinerito está muy bien mi experiencia personal que tuve el otro día que flipó un montón fue cuando quise comprar el regalo a mi padre del día del padre en una página web de tienda de chico que yo no conocía mucho los códigos de descuento ni nada al ir a pagar me salió ahí Karma me dijo en plan tal escaneando códigos de descuento y me conseguí ahorrar un 30% de descuento porque sin tener Karma no me lo hubiera ahorrado así que estoy super agradecida y super contenta por eso y lo dicho, que os dejo el enlace en la cajita de descripción para que os lo descarguéis directamente desde ahí para que ahorréis mucho dinerito porque esto para los que nos gusta comprar online sirve mucho así que cositas que os gusten en este vídeo de Aliexpress os las guardáis, os las añadís a vuestra wishlist que os avisen si bajan de precio, cualquier cosa y ahora sí que sí, empezamos con la Haul Aliexpress y creo que voy a empezar por vuestro clon favorito que son las Converse y en este caso os traigo estas que son las Chuck Taylor 70 las que son color vintage por eso tienen en plan la suela así y esto también por atrás, negro estas en esta ocasión son para mi mami que se las he comprado porque quería unas de botita blanca porque las suelas ya están muy estropeadas y me dijo, venga pues, otras nuevas y nada, le he dicho que no las podía estrenar hasta que grabara el Haul así que ya las va a poder estrenar, la pobre siempre las enseño, siempre las compramos en Aliexpress en el próximo Haul a lo mejor les enseño otras de mi novio porque siempre, cada vez que se les estropean se las vuelve a comprar vienen con estas cositas de calidad todo me encanta como está vale, la suela todo, todo perfecto y lo mejor de todo es que me han costado 28 euros hay un montón de colores las tenéis en blancas, en negras, en grises en un morado, en un verde militar las tenéis en un montón y a mi me molan un montón las Chukutaylor 70 porque son así como un arroyito vintage y son las que se llevan ahora pero igualmente os dejaré el enlace también de las compras de plataforma que son las que también tengo yo de Aliexpress que valen 40 y poco entonces las tenéis más baratas también y lo tendréis también todo en la cajita de descripción vale, pausa otra vez y es que estamos en aniversario Aliexpress momento ganga de comprar en Aliexpress porque tienes muchos cupones de descuento así que os voy a comentar los cupones que hay ahora mismo para que no os perdáis las ofertitas por si queréis comprar algo de este haul o queréis comprar cosas que tengáis fichadas en vuestra wishlist y con el tema del 2 aniversario de Aliexpress desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril tenéis como un montón de productos al 70% y también tenéis un montón de cupones para usar en esas tiendas y luego también como cupones generales que yo os lo pondré abajo en la cajita de descripción de que te puedes ahorrar 4, 3 euros así que para que llenéis vuestro carrito Aliexpress os dejaré todo abajo en la cajita de descripción igualmente si cuando estás viendo este vídeo ya no está la promoción esta también intentaré dejar en la cajita de descripción algún código de descuento pues para que te lleves lo que quieres más barato lo que más va a funcionar en los descuentos son si compráis cosas que son productos locales de plaza Aliexpress plaza y los que envían desde España como siempre si os está gustando el vídeo dadle manita arriba suscribiros así que seguimos con el vídeo y os voy a enseñar esta fundita estilo Apple y es que esta me la he cogido porque es efecto cristal vale os la voy a enseñar aquí vale mirad que chuli el reflejo todo me encanta me parecía súper original también tiene eso súper protegido y habían un montón de colores es súper gordita y vamos a ponérsela a mi iPhone y así la estreno mirad que chula queda o sea me encanta porque no se ve como el azul que tiene mi iPhone y lo mejor de todo es que la fundita esta solo costaba 3,35 que me parece que está genial luego quería enseñaros Olaplex es lo que está ahora mismo de moda en TikTok en todos los lados que es para que tú te cuides el pelo mucho para la gente que lo tiene muy dañado like me que se le recupere y le ayude como que su pelo vuelva a ser bonito vale en plan sobre todo se usa el Olaplex para productos de coloración y hace maravillas en el pelo entonces vale os voy a comentar un poquito este que tengo me lo compro en Primor vale que pasa que he descubierto que en Aliexpress Plaza te llega mucho más rápido creo que te llega el día siguiente y os funcionan los códigos de descuento que os habré puesto por abajo y también creo que te ahorras unos euritos pocos pero te ahorras algo porque en Primor por ejemplo para que tengas el envío gratuito tienes que llegar a una X cantidad vale entonces este es el producto original y este creo que vale 20 euros vale que este es el número 3 el High Perfector y luego tenemos por aquí el número 6 el Bond Smooth que este me lo he comprado en Aliexpress pero modo clono algo porque me ha costado solo 8,80 yo no sé si será verdadero o no si es que hacen algo allí ha tardado mucho en llegar ha tardado un mes por eso os presento la opción Aliexpress Plaza pero increíble calidad vale os los enseño así para que veáis físicamente son súper parecidos y lo que pasa es que el QR de este sí que me lo lee y este me sale como que no pueden verificar que el producto es verdadero yo aún así me lo cogí porque es más de la mitad de precio y dije bueno pues ya que tengo este verdadero pues voy a probar este que es el High Perfector pues para ver en plan qué tal entonces no os puedo decir si es igual que el verdadero o no porque no he probado el verdadero pero sí que tiene en plan la textura como que te deja el pelo como con más volumen menos encrespado por lo menos a mí me está funcionando y la gente en los comentarios de Aliexpress también ponía como que le da igual si es verdadero ¿no? porque le hace muy bien a su pelo entonces pues por eso a mí me parece que es increíble la calidad todo y me encanta combinarlos ahora mismo me he puesto el número 6 para secármelo y me ha quitado muchísimo más el encrespamiento y se me queda el pelo como más guay las cositas tengo dos gafas de sol de Aliexpress que es algo que a mí me parece atrevido comprarlo pero se ve que son de una marca buena que están especializados en gafas de sol y ponen cristales buenos y se llama Ae Bougue la marca ¿vale? mirad que chulo y venían o con esta tendita o con esta cajita me he cogido dos pares de gafas las primeras son estas muy de diva quedan así vuestas mirad que guays o sea me parecen muy guays y las cogéis y tal y son calidad estas me han costado 5 euritos creo luego estas que valen un poquito más que estas valían 14 que estas molan mucho el cristal porque es verde polarizado mirad que chulo el reflejo o sea me encanta y son así de esta forma a mí si me gustan las gafas grandes grandes y nada me mola mucho la calidad es algo que yo nunca había comprado en Aliexpress en la que nunca me había atrevido pero el otro día cotillando digo venga es el momento vale más cositas vale esta es una colaboración y es de esta marca que se llama La Festil que es una tienda de bolsos de lujo por así decirlo que venden mucho en China y tienen pues venta aquí en Aliexpress lo veis que es rollo diseñador porque es muy currado vale creo que es de piel por esto que tiene aquí y me encantaba el asa vale tienen un montón de modelos y un montón de diseños súper chulis y este fue para que lo enseñara por kiktok pero os lo enseño por aquí también tiene las dos asitas la básica y la de las cadenas y tiene un montón de colores un montón de modelos tienen de todos y están súper chulos y son de súper buena calidad vale pues lo enseño más los detalles todo y este me encanta como se abre porque es como súper seguro y por dentro es así y puesto mirad que bueno queda me parece que se ve como como súper luxury este bolso y para este creo que tenemos código de descuento que os lo dejo por aquí y también la cajita de descripción vale ahora vamos a pasar a la joya de la corona al clon bolso bueno aparte las converse que las que prestan mucho y es este bolsito de aquí que es una copia un clon Jack Mousse Mini súper cookie que bueno pues la calidad y todo no es comparable con el original obviamente pero para mí es un típico bolso que está de moda ahora que es muy cookie que no sirve para mucho porque poco cabe entonces comprarte lo formato clon me parece ideal a la simple vista las retitas de Jack Mousse están genial este bolso solo cuesta 11 euritos para saber lo que se siente tener este bolso pues comprarte en Aliexpress está genial entonces por el precio me parece maravilloso y este es del mismo vendedor que es un clon de Coatz que es este de aquí que este cuesta 19 euros que os lo enseñé en un vídeo y os lo pondré abajo también en la cajita de descripción por si alguna que estáis aquí os mola porque es de una calidad muy top me lo estoy poniendo un montón desde que lo he usado y es de mis bolsos favoritos del momento y por el precio me parece increíble ah y el conjunto que llevo hoy de ropa también es de Aliexpress vale es un conjunto de estos para ir cómoda y os lo dejo también en la cajita de descripción por si os gusto porque creo que con este conjunto podéis utilizar también ahora os voy a enseñar joyitas que me he comprado me he comprado este anillo vale que chuli es con unos cristalcitos tal y este plata no se estropea es regulable puntito favor y cuesta 2,86 y luego tenemos este de caritas que ya me lo he comprado con corazones y ahora me ha molado con caritas con smileys y mirad que chuli queda también es regulable y este cuesta 2,40 y también son de plata y creo que de joyitas ya está todo lo que tenemos hasta ahora ya sabéis que yo en todo lo mejor enseño joyas vale ahora pasamos a make up que tengo estas 3 cosas vale lo primero lo primero es este producto que es un serum alargador de pestañas que a mi me permite tu que atrevida eres hombre de esas cosas y poniendo un trazo en los ojos y yo pues si que pasa que me pinto mucho las pestañas entonces cada vez que me desmaquillo como que voy perdiendo pestañas y al final me dice wow me voy a quedar sin pestañas entonces al aliexpress me salió esto que tenía muy buenas puntuaciones y se ve que es un producto famoso en china porque viene con esto de producto verídico o sea flipando y nada es un serum bastante baratito que la gente pone en los comentarios que le funciona yo aún no os lo puedo decir porque llevo usándolo 4 días también me ha tardado un poquito en llegar y es así vale y nada es como si fuera transparente y tú eso te lo pones antes de irte a dormir y no se venía en este envase que me daba me daba mi seguridad autenticidad y luego tenemos estos dos productitos vale este creo que es el mismo vendedor y que es el corrector famoso de Tarte porque yo siempre lo he querido y lo viene aliexpress super barato y dije me lo compro precios de las cosas este corrector 4,03 y el serum de pestañas 3,50 bueno no sé si esto es verdadero o no así que si alguna tiene el corrector de T me lo podría dejar abajo en los comentarios si el paquete le venía igual vale y cuando lo abrimos tenemos el super corrector y yo me lo he cogido en el tono más clarito que hay en el tono muerte a lo que lo estoy utilizando deciros que no es una cobertura extrema vale es el que yo ahora mismo he puesto pero aquí por ejemplo veis que me ha salido os diría es un grano pero no es una picadura de mosquito y estaba super roja y me la he tapado con este corrector y la verdad es que se me ha disimulado bastante por esa parte el color quitar el color de los granitos y tal muy bien el otro que tengo yo que es mi favorito que es el de Too Faced es como más denso y este es como muy líquido viene como un poco rayado esto entonces a lo mejor es que lo dejan más barato y sí que es verdadero o sea yo quiero creer que es verdadero y eso yo me he cogido el tono light y luego tenemos este mini bote que es de la marca La Niche que se ha puesto super famoso en el mundo entero y este es como para cuidarte los labios yo me imaginaba el bote grande y digo ostris menú a ganar conseguido por un euro por un euro cuarenta y siete y me ha llegado este mini bote que es el de tres gramos entonces yo creo que sí que puede ser el verdadero y que me hayan mandado me hayan cobrado como unas mini muestras que tengan ahí y el productito es así por dentro y oler huele de maravilla y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado por fin por fin dejadme un super like si os ha gustado suscribiros dando al botoncito rojo de aquí abajo que ya somos 10.000 por el canal y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo que va a ser o un haul del chain o un super haul de ropa super buena de nueva colección que me he comprado y que no os la podéis perder así que me despido ya os mando un besito enorme y os dejo por abajo mi instagram y también mis redes sociales por si queréis seguirme y por los comentarios me podéis avisar si se cae algún link si queréis tenéis alguna duda lo que sea me lo podéis dejar por instagram también podéis hablar ya está todo dicho que hoy he hablado bastante así que nos vemos la semana que viene un besito muy grande y hasta la semana que viene adiós